hola hola bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal mientras se seca el esmalte les cuento lo que vamos a realizar vamos a estar utilizando esta otra plaquita de beauty big bang si acá tiene la página web acá tienen como aparecen en instagram la plaquita es la beauty big bang xl 006 tiene todo diseños geométricos los cuales me encantan mucho y vamos a estar haciendo un reverse stamping con dos diseños probablemente estos dos de acá si ahora les saco el film para que la puedan ver mejor este vino bastante pegado bien como les deseamos voy a estar utilizando este de ahí y este de ahí sí y les digo lo que tengo en las uñas es una mezcla de naranja y un anaranjado y un gris el anaranjado es este de bode que es se llama divino 164 es hermoso el color tiene dos capas y el gris es este de este de gnp que no sé como si no me acuerdo cómo se llamaba no se está borrado ahí el nombre sí es un gris cremoso vamos a estar estampando levantando el diseño con este esmalte negro de kairuho y vamos a estar haciendo el reverse sobre estas dos uñas si lo voy a rellenar con el mismo gris sí para que quede una especie de contraste muy bien dicho esto vamos a comenzar como verán levantó impecablemente vamos a rellenar el diseño sí con color gris para rellenar podemos utilizar un doting tool o como en este caso yo voy a rellenarlo con con este pincelito finito esto es la opción de ustedes lo que les quede más cómodo y una vez que esté seco lo vamos a estampar y y y y y y y Muy bien Antes de pasar el top coat Voy a dejarlo secar bien Porque tiene como un relieve Y para que vean ya levanté el otro Ahí Debe andar seco también Vamos a ver si se adhiere Voy a dejarlo secar bien Miren que lindo que queda Voy a dejarlo secar bien Y luego le aplico el top coat Vieron que casi ni toqué la uña Bien Vamos a dejar que esto seque bien Podemos aplicar un aceite para cutículas Y ya estaría la mani Acá en la cámara no se aprecia muy bien Pero se nota bastante entre el gris y el negro Ahí se corrió un poquito acabo de ver Pero bueno está No importa En fin Ven que Esto a veces pasa Más que nada en invierno Me pasa que la punta El borde libre de la uña Queda matificado Pero luego de un rato se va Así que bueno Espero que les haya gustado la mani Le voy a dejar por acá Este El código de descuento Para que puedan conseguir esta placa Recuerden Pasar por la cajita de descripción Que va a estar El link Directo Al producto Y bueno nada Les invito a darme un like A suscribirse al canal Y a compartirlo en sus redes sociales Nos vemos en el próximo tutorial Bye bye Chau